La Junta de Castilla y León y Banqui han puesto en marcha la primera formación profesional dual de España en laboratorio clínico y biomédico y en anatomía patológica y citodiagnóstico que se realiza en un centro público, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Los consejeros de Sanidad, Antonio María Saez y de Educación, Fernando Rey, han presentado esta iniciativa y han destacado que la vanguardia tecnológica del hospital y el excelente equipo humano ofrecerán a los alumnos el máximo nivel de formación. Lo podemos hacer en un entorno excelente desde el punto de vista de la dotación tecnológica que tiene el servicio de anatomía patológica de este hospital y de la dotación humana. Tenemos grandes profesionales y unas tecnologías recién renovadas que yo creo que nos sitúan como de los hospitales con mejores tecnologías de la sanidad pública española. Queremos poner al FP de moda, en cierta manera ya lo está, en Castilla y León. Ocurre, como sabéis, que los alumnos que hacen FP encuentran empleo el 80%, 8 de cada 10, a lo largo del primer año desde que acaban sus estudios en aquello que han estudiado. Desde el pasado mes de marzo y hasta diciembre de este año, el hospital proporcionará a las 8 alumnas más de 1.200 horas de formación práctica y teórica, que se suman a otras 1.400 horas teóricas que recibirán en el centro de formación. Gracias. 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 Gracias.